Esta canción es conocida por todos como la copla y con el buen sonido detrás de la música respaldando. La obra que vamos a representar es Say Carmela, del autor José Sánchez Sinisterra. La obra este año, 2013, ha cumplido 25 años desde que fue escrita y ha sido la primera obra que hemos decidido como compañía de lanzarnos a representar. Es una obra muy especial para nosotros, narra la historia de dos actores en plena guerra civil en el año 38, Carmela y Paulino, que tienen una compañía itinerante llamada Carmela y Paulino Variedad de Salofino, que se dedica a ofrecer piezas teatrales de género chico a lo largo de toda la península que paulatinamente está siendo conquistada por el bando liberador, el bando nacional. La obra, con este telón de fondo, se basa de rupturas temporales con las apariciones en el teatro, en el mismo teatro donde se ha representado la función de la propia Carmela fallecida, el fantasma de Carmela se va apareciendo, a un paulino vivo que intenta representar la lucha de los vivos por dejar atrás el pasado, siendo Carmela el símbolo de la permanencia y de la lucha de los muertos por no tener, en palabras del propio Sánchez Sinisterra, la segunda muerte de los muertos. El ámbito de la obra que coge un tono mucho más intimista y que habla de algo mucho más humano y que es mucho más reconocible para todos, o sea, porque básicamente está tratando de una relación de amor entre Carmela y Paulino y con una línea que les separa tan importante como es la muerte. Verdaderamente es una función para dos actores sobre un escenario durante una hora y 40 minutos aproximadamente. Verdaderamente.